Buenos días de Dios, bienvenido a Saboreando la Mañana, mi querida Ibis, ¿cómo amanece usted? ¿Le entregaron su carrito despacito o de una rapidito? Chachay, amaneció el día. Chachay, chachay, qué frío, qué frío el día de hoy, muchísimo tráfico, no me han dado todavía cafecito. Ya le vamos a dar cafecito, pero ¿le entregaron su carro rapidito ayer? Ayer mi carro no fue tan rapidito. No fue tan rapidito, ¿qué tal ha sido que tenía el carro? A ver, primero tenía que ingresar a la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Cómo ha sido? Luego tiene que generar la orden de pago. Una vez que genere la orden de pago, tiene que ir a hacer el pago respectivo, porque si no paga, no le dan el carro. Obviamente, sí. Luego tiene que sacar tres copias de la matrícula, de la cédula, de la licencia de conducir. Y una vez que tenga todas las copias, ah, y dos copias del pago que ha realizado. Ah, ya. Luego va a la retención, entrega los documentos. Ya. Le tienen esperando para que firme uno, dos, tres, para que conste que usted sí entregó todos los documentos. Y cuando le saca, ya empezó de nuevo el pico y placa. Exacto. Y luego, no, no fue tan largo. Y luego, ¿sabe qué me demoré? Le habían puesto todas las pegatinas posibles en las puertas, en el capot, en el de la gasolina, en la puerta de atrás. O sea, todos los lugares donde hay que salir. Bueno, finalmente lo logré, no me cogió nuevamente el pico y placa, y aquí estoy, miércoles, no tengo pico y placa. Qué bueno, me alegro mucho, qué bueno, por lo menos así es, me voy a pedir el certificado de cuidadoso de plantitas y todo eso, ¿se acuerdan? Había un programa hace años. Pero bueno, me voy a saludar a don Martín y Quintini. ¿Dónde anda, hijo? Buenos días, mi rey. ¿Cómo? Buenas de Dios, aquí con la novedad que también me llevé un susto. Me encuentro aquí en la casa de las bandas, ubicado en La Tola, un poquito más abajo de Lichimbira. Acá tenemos el barrio tradicional de La Tola. Pero hoy día lo que venía para acá, también yo venía en el carro y dudé. Y dudé y dije, hoy es jueves, hoy es miércoles. Y por suerte hablé con Chico. Chico, porque si es jueves tengo pico y placa. Y después de todo lo que pasó, mi querida Ibis, realmente, realmente sí hay que tener mucho cuidado. Porque sí es tremendo trámite que hay que hacer. Así que tenga mucho, mucho cuidado. ¿Cuánto le costó a mi querida Ibis? Por ser primera vez, 67 dólares con 80 centavos. Eso es por venir a compartir en Saboreando la Mañana. ¿La segunda cuánto irá subiendo? La segunda es 120 dólares y la tercera, 235 dólares. Ah, va subiendo duplicados y duplicados, madre. Así que mejor... Y la cuarta ya dejé el carro de parte de pago. Y en la cuarta, cuando ya llena el ticket, le dan una gratis. Sí, ahí va ponchándonos. A ver, mejor póngale ahí, en un lugar visible, qué día le toca el pico y placa para que no se le olvide. Y sobre todo cuando son feriados que viene la confusión y resulta que no, no era lunes, era martes. Lo mejor es confiar y yo, gracias a Dios, creo que no me ha pasado nada porque siempre enciendo el GPS cuando salgo de la casa y ahí me dice, alerta de pico y placa. Y sale del radio un chislazo y ¡pah! Así de ese cuidado. Y otra cosa bastante frecuente es no fijarse en cuándo caduca la licencia. Ojo con eso, fíjese en la fecha en la cual caduca su licencia. 24 creo que sí me caduca. Porque de lo contrario, hay una lista... Caduca en cumpleaños. Sí, pero si te retrasaste por alguna razón, puede ser que no te coincida. Entonces, como hay tanta gente esperando para sacar la licencia, tú no tienes turno. Y no vas a poder circular si no tienes... Mírenme, qué educados estos chicos, cómo sacan la licencia. ¿Cuándo caduca? 16 de diciembre del 24. Perfecto, le quedan dos meses. En el 2025 la mía, dice. Ah, no, pues usted tiene de largo, Martín. El 2024 la mía. El 2028 el 06 del 2025. Pero vuela el tiempo, vuela el tiempo. Sí, ya estamos octubre, mediados de octubre. Jefa, eso no voy a repetir lo que dijo la jefa. Me voy a esconder después de lo que dijo la jefa. Sí, me haré el mamerto, no escuché nada de lo que dijo la jefa. Escuché a él, jefa. Qué bueno que usted no escuchó Martín y Quintana lo que dijo la jefa. Qué horror. Qué bueno. Qué linda vista tienes, Martín. Con confianza. Oye, linda vista, don Quintana, y no estamos hablando de usted. Oye, miren, la vista acá es espectacular. Estaba conociendo un poco esta casa de las bandas, que es un lugar que está abierto al público para que la gente venga acá, las familias, los colegios. Hay unos escenarios, puedan practicar también instrumentos. Está dedicado pues a las bandas, bandas de pueblo tradicionales del Ecuador, donde puedan venir a practicar, conocer un poco más. Pero también acá vienen muchas bandas especialistas con otros géneros latinos que nos encantan, también vienen acá a practicar. Vamos a mostrarles más adelante un poquito de todo lo que tiene acá, diferentes estudios para que puedan practicar la familia, los colegios, las bandas. Y también pues puedan obtener más conocimientos. Las bandas tradicionales de nuestro país, sobre todo las bandas de Quito, que se están practicando, que están practicando porque ya se vienen las fiestas capitalinas, donde sin duda nunca puede faltar una buena banda. Más adelante vamos a conocer un poquito más de este espacio que nos tiene pues el Distrito Metropolitano de Quito para que vengan a practicar, para que vengan a conocer. Y está abierto al público. Está muy bonito, déjenme decirles que es la primera vez que yo vengo acá y está muy, 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 muy interesante. Además de esta vista, claro, Sergio me tenía ya trepándome aquí a todos los pechos para que se vea más linda la vista. Pero miren, miren, ahí está todo el Centro Histórico de Quito, se ve allá la Basílica, la Plaza Belmonte un poquito, San Blas, la Marín, lindo, lindo, lindo. Vea, 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 si ve, 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 es la uña que me está creciendo, vea. Sí, oigan, 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 qué pulso de ese camarógrafo, qué pulso nos mostró la Basílica, se fue por ahí a la Plaza del Centro Histórico, se fue a San Francisco. Qué linda es esta ciudad, la verdad es que es una de las ciudades más bonitas de ese patrimonio cultural que tenemos y sobre todo es de donde está Martín, que se aprecia absolutamente todo. Vea, Don Quintana, Don Quintana, Don Quintana, verán que no es banda de distribución, no, no, bandas musicales, por si acaso. Si mal no me equivoco y de acuerdo me estoy indicando, usted está ahí cerca del Colegio Don Bosco, ¿no es cierto? ¿Está cerca del Colegio Don Bosco? Está en Atola, sí que sí. Ahí arribita el Colegio Don Bosco. Ahí está, mire, ahí está el Colegio Don Bosco. Ah, oiga, ahí, hágase un... A ver, señor. Eso. Mándale al Chirico a Picantería Rosita y pídase unas coladas moradas ahí, pues, oiga, unos pristiños ahí, Picantería Rosita ahí abajo. Oiga, sí, buena idea, mi querido gorrito, porque más abajo también ya tenemos el mercado, el mercado central para comer una corina. No, más cerca está ahí la Picantería Rosita, pídase unas coladas moradas, de las mejores de la capital, qué bárbaro, unos pristiños, qué madre. Ay, qué rico, no me... Yo no he desayunado, gordito, por favor, no hable más de comida, la comida tradicional, la comida ahí de esas huequitas que están en Atola. Y aprovechemos para ver si Martín nos trae ahí unos pristiños con miel, qué rico. Ya de estar haciendo con la morada de Picantería Rosita. Ya por la cara, ya por la cara sé que no nos va a traer nada. En algún rato les traigan a Cáles. Ya la sé, ya sé. Y esa es la cara de que me los voy a comer todos yo. Sí, ya, 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 está bien, ya, no, no se hable más. Momento, señores. Voy a hacer lo posible, voy a hacer lo posible. De formular la pregunta del día. Momento, gordito, de que formulen la pregunta del día. Está bien, formular y yo para los tres entrar en debate. La pregunta es la siguiente, mi querida Ibis, mi buen amigo Martini, escuche bien. ¿Existen los celos sanos, buenos, inocentes, celos blanquecitos, bondadosos, bonachones, no sé cómo quisiera llamarle? ¿Existen los celos? ¿Celos cuando miras a una chica? Tengo celos, tengo celos. ¿Qué creen ustedes? ¿Existen o no existen esos celitos inocentones? Voy a escuchar a Martín. Pensé que sí, voy a escuchar a Daniela. Yo quiero escuchar a Martín para debatir su punto de vista. Yo tengo celos, tengo celos. De que existen, existen. Existen los celos. Lo que hay que hacer es trabajarlos, hay que trabajarlos. A ver, todos sentimos celos. Hay personas que dicen, no, yo no soy celoso, todos sentimos celos, solo que son en diferente medida. Pero para mí, todos los celos son malos, porque eso es un reflejo de la falta de seguridad. Falta de seguridad que puedes tener con tus amigos, porque claro, hay celos entre amigos, hay celos con la familia, hay celos laborales, hay celos con la pareja. Y todo eso refleja un poco o bastante de la inseguridad que podamos tener. De que los tenemos, lo tenemos todos. Es parte de los sentimientos y de las emociones que tenemos los seres humanos. Pero si es que ya lo estamos teniendo, hay que trabajarlo. A ver, ¿qué me está generando celos? Sobre todo estos que son bien infieles y que después se ponen celosos, es porque ellos son infieles y piensan que le están haciendo lo mismo. Entonces, claro, uno dice, ay, yo soy celoso y tengo celos, pero es porque yo no lo estoy haciendo. Entonces, hay que trabajarlo porque ningún celo es bueno. Pero de que lo tenemos, lo tenemos todos. O sea, ¿sabe lo que dice Martín? Y lo dijo Martín aquí en este programa. ¿Sabe lo que dice Martín? El burro hablando de orejas, más o menos. Como el típico corrupto que acusa de corruptos al resto, ¿no es cierto? Es más o menos el típico, exacto, el típico rabo de paja. Los camarógrafos de aquí dicen, oye Martín, no nos vendas, no necesitamos ayuda, no necesitamos que delates de esos secretos de los hombres. Padreño está tomando nota de todo lo que sucede. Y yo les voy a ser muy sinceros, alguna vez cuando yo era mucho más joven, yo sí tuve una pareja y sí, alguna vez fui infiel. Y claro, yo me volví mucho más celoso, me volví súper celoso, controlador, porque claro, estaba juzgando con la misma vara que yo estaba cometiendo. Por su condición, compañero de sonido, ni más. Compañero de sonido, cambia a Daniela Romo y póngame una música de Jalo. De suspenso. De suspenso. Las confesiones de Martín Quintana. Yo les hago una pregunta, bebés, pero a ustedes y a los televidentes también no les halaga, porque dicen, ¿no? Dicen por ahí que se sienten halagados, no sé usted, mi querida Ibis, por ahí si es que sale hoy una foto, por ejemplo, en las redes de Saboreando, y por ahí algún televidente le comenta, caramba, Ibis, qué guapo está, qué lindo le queda ese look. O por ahí a Martín le echan un piropón por ahí y le dicen, llega a la casa y el flaco le dice, cuidadito, ¿quién le anda echando por ahí los cumplidos? No como que le halaga un poquito y le sube el ego, pero no así de forma tóxica, sino como diciéndole, ojito, ¿eh? Exacto. ¿Saben qué? Yo creo mucho en el tema de celos que depende de la dinámica que tengas con tu pareja. Tú conoces a tu pareja y yo creo que los celos parten de no conocer cómo es nuestra pareja. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que se volvió celoso, es que se hizo celoso. No, siempre fue celoso, lo que pasa es que ahora te está demostrando quién realmente es, porque como dicen, el enamoramiento dura muy poco y luego sí empiezas a ver los defectos de la pareja. Entonces, yo creo que cuando te lo dicen en son de broma, cuando te vacilan, cuando tienen el humor de decirte, a ver, esa faldita corta, pero no es que te van a impedir salir ahora. Ahora, viene un celoso que te dice, no me sales de la casa hasta que no te cambies, olvídalo. Eso ya está un poco fuerte. Oiga, mi Ibis y Martín, yo creo que está buenaza esa pregunta. O sea, tú dices, mi querida Ibis, que ese enamoramiento se podría catalogar como una luna de miel. Exactamente. O sea, me gustaría como para una pregunta futura, ¿cuánto cree usted que dura esta luna de miel o este enamoramiento o esta ilusión? Tome en cuenta, mi querida señorita jefa. Gordito. Pega full esa pregunta, ¿cuánto cree que dura ese enamoramiento? Gordito, según los estudios, dura entre tres y seis meses de ese enamoramiento. Así es. Así es. Nada más. Nada más. Oiga, y también comentarles que también hay los celos, que hay esos celos, yo lo he visto más en las mujeres, lo he visto más en las mujeres, ese celo de mejor amiga, que tiene una mejor amiga y de repente aparece una tercera que le dice mejor amiga a tu mejor amiga y las otras, anda, consigue tu mejor amiga por otro lado porque ella es mía. Sí, es cierto, esos celos de amigos y de amigas son bastante toxicones. Creo que eso suele ser a veces hasta más toxicones que los de pareja, ¿no? En las relaciones de la pareja hay también casos extremos en los cuales yo he estado conversando con ciertas amigas y de pronto suena el teléfono y le dicen, ¿en dónde estás? Estoy tomándome un café con Ibis. A ver, foto, a ver, foto. Mándame la foto. Ubicación. ¿Quién más está? Tiempo real. ¿En cuánto tiempo llegas a la casa? Le dice, en unas dos horas, pero si el taxi de la cafetería a la casa es solamente una hora, ¿en dónde te vas a quedar la otra hora? Acabo de poner el GPS y a mí me sale que se hace tanto. Entonces, esos celos enfermizos. Oye, ¿cómo se ríen, no? Acabo de ingresar al sistema ojos de águila y tu carro no está estacionado ahí, bebé. ¿Qué está pasando? Bueno, es que sí. Martín, tienes una sonrisa pícara el día de hoy que no te quita nadie, Martín. Nadie te la quita hoy. Es que Chirico K me hace reír. Ni las gafas de aviador te las quitan hoy. ¿Pero qué dice Chirico? Pues, o sea, haga público lo que dice ese muérgano. Bueno, acá me dice que también me estoy riendo y todo, que los celos y todo eso. Oiga, pero existen también los celos laborales, ¿no? Uno que le tiene celos, al compañero que le va bien y todo eso también. Y ningún celo es bueno. Pero de que los tenemos todos, los hemos tenido. En cierta medida, quizás pocos menos, pero lo hemos tenido. Yo sí, a veces hasta uno saca celos. Ah, la que no me para bola, no me está, a la que me gusta no me para bola, le voy a sacar celos con otra chica. A veces sí funciona esa técnica, mire. A veces sí funciona, pero hay que usarla sabiamente. Vea, paréntesis a los celos laborales. ¿Cómo no vamos a tener celos laborales si usted vive con permiso, hijo? ¡Oh! Fuertes declaraciones. ¡Qué fuerte! Que suenen, que caigan. ¡Atácate, Esteban! Que caigan los truenos, los rayos y las centellas. Siempre dan permiso a Quintana y a uno no le dan permiso nunca para nada. Y eso que no escuchaste hace un rato. ¿Por qué solo... Llámame la próxima semana. Sí, ya sé, ya me enteré. Escucha, Martín. Y hace poco dijo, ¿por qué solo a Martín lo dejan ir a la micro? ¿Por qué yo me quedo aquí en el estudio? Ya me enteré por ahí que le van a dar permiso y eso que ya se farrió todas las vacaciones. Le van a dar otro permiso. No, bueno. ¿Qué dice la gente? Queremos conocer qué es lo que opinan ustedes acerca de los celos. Así que dice, los celos matan el amor con la idea de tenerlo vivo. ¿Qué opinan de eso? Ahí viene. Siguiente, dice, Los celos son quienes primero dan perdón. A ver, los celosos son quienes primero dan perdón. No, no lo entiendo muy bien. Tampoco. No existen celos sanos. Ya. En mi caso, existen los celos buenos o inocentes. Todo depende de la forma de ver entre la pareja. ¿Yo coincido con eso? Pero ese de ahí que decía yo, el ojito, el ojito, cuidado, te estoy chequeando. Sería hasta una manera de marcar territorio, ¿no? Y decir, estoy pendiente. Ah, bebé. Te estoy viendo, te estoy viendo. Estoy atento, estoy atento. Y le está revisando las redes, pero todo el tiempo. ¿Quién te anda comentando las fotos, Verduga? Para mí no existen, ya que los celos siempre crean inseguridades y eso no es sano. Y por acá dice, sí existen los celos sanos. Claro y concreto. O sea, échenos un porqué también, por favor. Oye, Kari, Kari, Kri, yo te conozco. Seguro eras tú. Así que, por favor, dinos. Dinos por qué dices determinantemente que sí, que los celos son, existen celos buenos. Díganos también el porqué, por favor, bebé. Tenga la onda. Esa risa de Martín hoy día. Oye, ha venido, Díganos. ¿Y cuáles son? No. Quiero confesiones, ¿no? Ay, qué perdudo. Huele a vacaciones. Claro. Oiga, los... Gordito, no me tengas celos, gordo. Vamos a tratarlos hoy, pero la próxima semana me vas a envidiar. Me vas a envidiar. Pero el tema de los celos yo creo que es algo natural. A mí me envidia los días de vacaciones. Yo, por ejemplo... A mí me envidian los días de vacaciones. ¿Qué decías de qué, Gordito? Me envidian los días de vacaciones, Dami. Pero no tengo aparismo ni al tingo. Así nomás está la cosa. El ocho y no avanza que factura. Uno envidia las vacaciones, otro envidia el que sí tiene para pagar las vacaciones, otro envidia el que no tiene. Así nos pasamos con celos y envidias entre todos. Nada es completo en la vida. Pero bueno. ¿Qué más nos va a confesar Roy Quintana? Más bien preguntemos. Eso, las confesiones de Martín Quintana. Acaba de decir que cada ladrón juzga por su condición. Que en algún momento de su vida fue celoso o le fueron celoso. Ahora, ¿qué más? Digo que fue infiel también. Ah, dijo que fue infiel también. Fue infiel. Las confesiones van tres. Nos quedan dos, Martín. ¿Alguna otra confesión que tengas que hacer el día de hoy? Tristemente, sí, sí, sí. Dilo, dilo. No, no. Pero es que uno aprende. Por suerte eso fue hace muchos, muchos, muchos años atrás. Hace muchas lunas atrás. Como por allá hace diez años. Pero yo me di cuenta que los celos que tenía yo casi en pareja eran porque yo estaba midiendo con la misma vara. Ah, ok. Y porque yo lo estaba cometiendo y pensé que le estaban haciendo lo mismo. Y yo dije no, ni más, ni más. Hay que aprender. Por eso digo que todos somos celosos en algún momento, pero hay que aprender que eso es una inseguridad. Yo trabajé en mis inseguridades, dejé de ser infiel en esas épocas y ya todo marchó sobre ruedas. Yo no soy celoso. Yo sí no soy celoso. Marco territorio, sí, pero no soy celoso. Ahora con la nueva pareja no es celoso. Pero ahí viene yo. A ver, me dice, no, estás entero, Quintana. No, qué. Así es como, Quintana es como duro de matar, es duro de enamorar. A ver, gordito, confiésame. Pero mire, yo con pareja, yo a mi pareja sí la dejo, la dejo que esté allá en una fiesta conversando con los chicos y todo. Yo me acerco nomás, besito en la boca, marcado territorio y me voy. ¿Ya? Y cero, cero. Tóxico, Martín, tóxico. O sea, claro, marcaste territorio. Hay que marcar territorio también. No, no, Martín, así no se vale usted gordito. Aplica esa técnica. ¿Qué técnica? La de ir, darle un beso y decirle, bueno, sigue conversando, mi amor. Sí, no está mal, creo yo, ¿no? No está mal. Porque después, porque después pueden decir que me tienes abandonada, bebé. No vale, no, no vale. ¿Qué opinan ustedes? Y esa también creo que sería como una repregunta a esto también. En cambio, el ser demasiado descuidado será o el no preocuparse o el no, no sé, ¿cómo lo, cómo definiría esto del ser cero celos? Gordo, gordito. ¿Demostraría que no te importa? Está interesante todo esto. Hago una como repregunta, no sé. El ser cero celos demostraría que no te importa en absoluto. Dígalo. Gordito, es que exactamente ese beso que para que uno da también ahí a la pareja para marcar territorio, también sirve para la pareja. Porque, por ejemplo, yo no me considero celoso y yo antes dejaba y después mi pareja decía, es que yo no te importo, me dejaste nomás ahí. Claro, también puede que le reclamen. Y no estaba con esos chicos hablando y todo. Entonces, esa estrategia es de lado y lado para salvarse, salvarse y decir, mira, si me importas y marcas territorio. Ah, ok, ya, ya. Me reclaman a uno por no ser celoso. Se acerca, besito, pellizco. Sí. O sea, de todo esto puedo llegar a una conclusión y es que existen estrategias en el amor. Entonces, usted puede demostrar que es celoso sin decir que es celoso, ¿ah? Se acerca, muestra interés, por ahí un coqueteo, por ahí le dice, hey, ¿qué pasa? Este chico te está echando ojo, mucho cuidado, aquí estoy yo, y ya. Es un dilema, es un dilema. Necesitamos el aporte de ustedes, querido público, televidente, sin su sabiduría. No somos nada, no somos nada. Yo no soy celosa. Estamos perdidos. Usted es cero, Ibi, cero. Jamás, nunca. Cero. Confío ciegamente en mi pareja. El flaco, el flaco. Me está viendo ahora. Pero el flaco. Mi amor, confío en ti, no te preocupes. Ojalá, flaco. Pero dame la clave del celular en este momento. Ahora con el reconocimiento facial, espero que el flaco se duerma. Déjame ver que dicen esos mensajes. Espero que el flaco se duerma y le ponen teléfono así en la radio. Una cara. A ver, pete, gordo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Tienes que esperar, tienes que esperar que el flaco esté dormido. Espera, les voy a dar la técnica más tóxica de todas. Antes de ir al corte. No, espera, espera. Antes de, híjole, más adelante. Ya, vamos a buscar en internet los tips tóxicos del celópata, ¿ya? Para ver. Gracias. Le duerme con el teléfono. Gracias. Vamos a marcar la pausa y regresamos enseguida. Estamos listas y preparadas para traerte moda y estilo. Hoy, a propósito del Día de la Niña, queremos hablar de las nuevas tendencias. Y está conmigo Janet Martínez. ¿Qué gusta? Perdóname. Daniela Vascones. Ay, mira, me cambiaron aquí. Daniela Vascones hoy nos acompaña, así que muchísimas gracias, Dani. Ella es de que ya conozco la marca y me encanta todo lo que están haciendo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. Hoy hablamos de tendencia. ¿Qué es lo que está de moda? Los estampados, lo liso, los vuelos. ¿Qué se usa en las niñas? Bueno, tenemos un poquito de todo. Ahorita tenemos transparencias que les vamos a mostrar. Tenemos transparencias un poco de metalizados, estampados florales. Tenemos los pantalones anchos. Mira, vamos a mostrarles un poquito de lo que trae que ella. Esta es una marca ecuatoriana. Sí, orgullosamente ecuatoriana. Lo sé, orgullosamente ecuatoriana. Trabajan en un estilo que a mí me encanta mucho, que es a veces combinar también mamá e hija. Sí, sí. Bueno, tenemos ahorita estampados florales, camisetas cortas, pantalones anchos. Tenemos así como fluidez en las telas. Qué preciosa, qué lindo. Además, súper ligeras, Dani. O sea, yo creo que la idea es que las niñas tengan comodidad. Comodidad y estilo. O sea, están modernas, no es un estilo tan así de niño, tan chiquito. Entonces, bueno, que se sientan bien, cómodas y guapísimas. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama la modelo, por favor? Se llama Sara. Sara, te vamos a pedir que hagas una vueltita en la parte de adelante para ver el jean. Miren qué lindo. Bueno, los jeans nunca van a pasar de moda. Yo creo que las niñas ahora se sienten mucho más cómodas en jean, a menos que tengan un evento y ahí sí usan vestido. Sí. Bueno, tenemos estos que son elastic jeans, que son otra tela diferente al jean. Son más cómodos. Tenemos de todo. Tenemos el jean un poquito más grueso y estos que son acampanaditos son más fluidos y más cómodos, más suaves. Perfecto. Tengo ahí a mi siguiente modelo. Ay, miren qué preciosura, ¿no? Es más chiquita. Yo la voy a acompañar. Me voy a levantar, chicos. Les aviso. Hola, ¿cómo estás? Miren ustedes esta belleza, por favor. Miren la blusa, el estilo, el jean que lleva. Esta es una blusa con estampado, Dani. Sí, es estampado floreado y es justo de una colección mini-mi. Entonces, estamos madre e hija puestos de la misma. Ay, qué belleza. Miren, mamá, hija, esta combinación la pueden hacer ustedes. La voy a pedir, ahí está, para que ustedes vean cómo pueden llevar el mismo estilo. Se va a colocar al lado de Dani para que la vea perfecto. Y ahí ustedes ven cómo podemos combinar, ¿no? El jean todo lindo y estos vestidos que son un ensueño, Dani. Justo aquí tenemos la parte de transparencia. Aquí, a ver. Ahí ya. Aquí, ok. Ahí está, la transparencia. Sí, la transparencia y los toques metalizados. Entonces, está ahorita súper en tendencia las transparencias en vestidos, blusas y en cualquier tipo de prenda. Y los detalles metalizados y los detalles metálicos. Entonces, ahí tienen los estampaditos en corazón metálico. Estos tienen estampados en corazón, son telas súper sueltas. Y gracias a mi modelo, qué linda se ve. Y con zapatillas, ¿no? La idea es justamente, ¿podemos dar una vueltita? Gracias. Perfecto. Qué bella se ve. Esa es la idea, ¿no? Que encontremos una gran variedad y no solamente para las niñas, sino también para los niños. Pero claro, las niñas están celebrando su día y yo creo que mostrarles las tendencias es justamente lo que queremos aquí en nuestro programa. Y ahora, miren estas blusitas que son súper cómodas. ¿Cómo se conocen a estas blusas, Dani? Estas son crop tops. Crop tops. Son prendas mini. Entonces, son un poquito más cortas. Te puedes dar una vuelta, Sarita. Entonces, esta tiene como que cortes asimétricos que también están súper en tendencia. Entonces, tiene una puntita delante y atrás de recto. Ahora, Dani, en cuanto a colores, ¿se utiliza el verde, el fucsia, el azul encendido? Tenemos los colores neón y más fuertes como este verde, por ejemplo. Y los colores más neutros y más pasteles. Perfecto. Entonces, las dos cosas están en tendencia ahorita y eso les mostramos ahorita. O sea, un color un poco más fuerte y a continuación vamos a ver colores un poco más neutros. Lindísimo. A mí me gustan mucho los crop tops. A las niñas les encanta. Lo usan con short, con pantalón, lo pueden usar con falda. Y además, son telas que no causan alergias. Son telas súper bien trabajadas para poder lograr el diseño. Correcto. Tenemos un montón de algodón para que justo eso, que no haya problemas en alergia. ¡Wow! Acá tenemos ya el estilo más romántico, que son los vuelos, el lino, las telas un poquito más sueltas. Entonces, se usa el lino tanto en blusa como en falda. Tenemos una combinación del lino con algodón para dar la suavidad y que sea una tela un poquito más respirable y que no se arrugue tanto como el lino 100%. ¡Sí, me encanta esa falda! Y la falda tiene estampados un poquito ya de colores más pasteles, más suaves y todo el estilo romántico de la saca, que es un montón. Y los vuelos le da como que un estilo más elegante y suave. El número de teléfono, los contactos, redes sociales están en pantalla para que ustedes, si es que buscan estilo, y sobre todo, yo digo, apoyar las marcas ecuatorianas en cuanto a todo lo que se está haciendo en diseño. Esa falda me encantó, me encantó la blusa. Creo que el lino además te da otro, no sé, es como que te da más frescura. Sí, frescura, como que un estilo más elegantito, más suave. Y voy a cerrar ya, ahí mi jefa me dijo algo, no la escuché. Ah, bueno, ahí está. Dani, entonces, ¿cada cuánto sacan la colección? Nosotros sacamos constantemente colecciones, nuevas blusas. Tenemos la idea de ser exclusivos, entonces no sacamos mucho por modelo ni por talla. Entonces, sacamos constantemente nuevas blusas y nuevas prendas. Pero colecciones grandes, ahorita vamos a sacar en la primera semana de noviembre. La primera semana de noviembre salimos con ya la colección de Navidad. Navidad, estamos esperando. Tacos navideños para toda la familia, para familia completa y exclusivos para cada categoría. Me gusta, me encanta. Y la otra es que, bueno, en cuanto a precios, yo creo que son muy, muy competitivos. Y sobre todo porque vas a encontrar, no mucho, sino más bien súper diverso para que no te veas igual al resto. Exacto. Sí, manejamos precios asequibles, o sea, precios justos y con modelos exclusivos. Perfecto. Aquí tenemos un modelo más. Ay, me voy con un modelo más. Solamente, a ver, que venga ahí mi peque. También se usa Animal Print. ¡Ay, qué hermosa, por favor! Son vestidos de chaliz, Animal Print. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y se puede dar una vueltita a la modelo, por favor. Eso, miren, Animal Print con su fajín aquí en elástico. ¡Qué cómodo! Con botines, con zapatos para vestir, con todo, absolutamente todo. Dani, muchísimas gracias por mostrarnos la colección de Keya. Gracias, muchísimas gracias. Ahí les dejamos los contactos y, por supuesto, decirles que las niñas buscan también vestirse con tendencia y moda. Eso lo sabemos y por eso te lo presentamos aquí en Saboreando la Mañana. Gordito, ahí tenemos recomendaciones que no pueden faltar. Gracias. Claro que sí, y es que viendo estos pequeños tan activos, se ve bien a la mente que seguro están tomando lo mejor, se están nutriendo con lo mejor. Porque ¿sabías que con tan solo una cucharita al día puedes potenciar el desarrollo de tus niños? Llegó UPA, un delicioso suplemento nutricional enfocado en lo que más necesitan los niños. UPA Inmuni, refuerza tus defensas. UPA Pop Up, potencia su mejor crecimiento. UPA YAMI, fomenta y recupera su apetito. Ya sabes, si quieres ver a tu niño crecer más fuerte y sano, pide UPA. Porque UPA es el suplemento que piden todos los niños. Aquí tiene todo, claro que sí, en sus tres presentaciones, lo que los chicos necesitan. Son las 10 con 7, acompáñenme. Por favor, compañero, porque es momento de ir a ver qué anda haciendo Martín y Quintana. Y la gente sigue escribiéndonos con el tema de los celos. ¿Qué tal esto de los celos, no? Recuerda el episodio de Will Smith que le fue dando un soplamocos a Chris Rock. Y resulta que hoy día Jada Pink Smith dice, que es la noticia del día que está sonando en redes sociales, que están separados desde el 2016. Eso es lo que está sonando en redes sociales, después de la escena de celos de Will Smith que fue con soplamocos incluido en premios Oscarito. Los celos, pierdes el control, no sabes lo que haces y luego pides perdón, te arrepientes y dices, no volverá a pasar. ¿Te suena? Cuéntanos tu historia, dinos qué es lo que pasa con los celos. Si crees que hay celos buenos, celos chiquitos, piadosos o los celos son celos y hay que tener cuidado con eso. Martín no quiere hablar más de su vida personal, lo que sí tiene. Cuéntenos algo, vea, don Quintana. Cuéntenos algo. No fue mucho de celos lo de Will Smith, pero fue defendiendo. Fue defendiendo a su padre. Yo me encuentro acá, seguimos aquí en la casa de las bandas. Miren qué interesante, también tiene un museo para que la gente venga a conocer. Existen diferentes tipos de banda. Por ejemplo, aquí vemos una banda del régimen de Calderón. Esta foto fue tomada en 1936. Por acá tenemos la banda del Pueblo de Conocoto, 1924. Y es que existen diferentes tipos de banda. Bandas de Pueblo, existen bandas de la Sinfónica, también las bandas de los autos. Ney C. Reasco que jugaba también por la banda. Pero ahora solo estamos enfocados en las bandas musicales. Así que vengan por acá, mi querido Sergio. Tenemos también por acá diferentes instrumentos que se utilizan en diferentes bandas. Por acá tenemos el saxofón, el clarinete, los platillos. Y este lugar es un espacio que fue creado en el 2002, me parece, no es cierto, en el 2002, para las bandas. Para que vengan a practicar, para la sociedad, para la comunidad. Para que vengan a conocer también las personas. Conozcan también una pasión. Me imagino que también vamos a entrevistar a mi querido Luis. Pero me imagino que aquí también les dan seguimiento a las diferentes bandas. Por favor, acompáñenme. Mi querido Luis, qué gusto que nos acompañes. El día de hoy, coordinador de la Casa de las Bandas. Cuéntanos un poquito, venga para acá, acompáñenme. Un poquito acerca de este lugar que está hecho para la comunidad. Gracias, buenos días por acompañarnos en este espacio. La Casa de las Bandas está ubicada en La Tola, ¿no? En el tradicional barrio La Tola, arriba del Colegio Don Bosco, abajito del Parque Chimbía. Y les invitamos para que conozcan. Este espacio nace en el 2012. Estamos por cumplir 11 años de vida acá en este espacio. Este fue uno de los antiguos tanques de agua. Aquí justamente donde estamos con la muestra del museo. Pueden mirar ustedes que son los antiguos tanques de agua que dotaba, valga la redundancia, de agua a la ciudad de Quito. Y hoy por hoy es un espacio que busca poner en valor a las bandas de pueblo de Quito. Existen alrededor de 200 bandas de pueblo ubicadas en las parroquias rurales, en los barrios urbanos, en las comunas. Justamente ahí podemos mirar algunas imágenes de las bandas más antiguas. Se estima que alrededor ya de 20 bandas de pueblo de Quito sobrepasan los 100 años. Son ya bandas centenarias. Cuéntenos un poquito, ahora que hacen las bandas de ustedes como institución de parte del Instituto Metropolitano de Quito. ¿Cómo apoyan a las bandas, a las distintas bandas que existen en la capital, no? O sea, digamos la de Conocot y todo. O ustedes también pueden juntarlas para que se formen estas bandas. Sí, de hecho tenemos varias líneas de trabajo y varios objetivos. Uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría de Cultura, y en este caso a través de la Casa de las Bandas, es poner en valor y fortalecer este patrimonio inmaterial. El Consejo Metropolitano en el 2011 le declaró patrimonio inmaterial de Quito a las bandas de pueblo. Y eso es lo que hacemos aquí. Tenemos los espacios para capacitación en los diversos instrumentos que conforman la estructura de una banda de pueblo. Lo hacemos aquí, pero también con esos instructores vamos a los territorios. Es decir, vamos a Píntaga, a la Magdalena, vamos a Nayón, vamos a Pueyaro, a los distintos sitios, a la mayoría que podemos llegar donde existen las bandas de pueblo. Ahí trabajamos con niños, jóvenes, adultos, mujeres, y tratamos de fortalecer toda esa riqueza musical que es la banda de pueblo. Y eso es muy importante porque es algo muy nuestro, muy tradicional de los ecuatorianos, muy tradicional de los quiteños. Vamos, acompáñenme por acá, porque el museo es mucho más grande. Nos podemos mover mucho por un tema de señal, pero realmente usted tiene que venir a conocer. Pero cuénteme, ¿qué se necesita para formar una banda? ¿Qué instrumentos son claves para ver si nos juntamos con el chirico, el gordo, la cara y formamos una? ¿Cuáles son los instrumentos clásicos, por lo menos, para una banda de pueblo? Bueno, musicalmente hay los instrumentos de viento, ahí está el saxo, la trompeta, y obviamente el tema ya de los platillos, esos son los elementos fundamentales. Pero creo que lo más importante es la voluntad de ser parte de una agrupación musical. Y eso se ve en todos los sectores que hay mucho interés. Nosotros, como municipio, a través de la Secretaría de Cultura y la Casa de las Bandas, aportamos con la parte técnico-musical. Así que les invitamos más bien para que nos acompañen, nos visiten, y podamos ir trabajando en la conformación de la banda en uno de sus territorios. Y gracias a ustedes por abrirnos las puertas. Más adelante vamos a conocer uno de los estudios de una familia, una familia que se dedica a tocar instrumentos y ser de una banda de conocoto, ¿no es cierto? Más adelante los vamos a conocer, pero ahora marcamos una pausa mientras yo me quedo recorriendo este hermoso... Póngale sabor, póngale energía, póngale todo lo que usted quiera esta mañana. No se estrese, no se desanime, las cosas llegan en algún momento. Así como llegó lo que tanto estábamos esperando. Super Maxi Granda Centeno abre sus puertas y nos espera con toda la calidad y variedad, la frescura de siempre. Nuevo Super Maxi Granda Centeno, más moderno y más cerca de ti. Visítanos, Super Maxi, el placer de comprar. Ya lo sabes, ya lo conoces, así que disfruta ahora de este nuevo, recién inaugurado, Super Maxi Granda Centeno. Ya tenemos mensajitos de la gente que nos está siguiendo, por supuesto. Hoy la pregunta está que arde, gordito. ¿Qué dice el público? Porque el público dice que no, que no hay celos buenos, que hay celos malos, que venena. Eso marca la tendencia. Lo que dice por aquí, Pau, dice, no existen celos buenos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los dos tienen la misma profesión? A caramba. Ah, celos del otro cuando logra algo en el trabajo. Ah, también, esos celos profesionales, los celos de éxito también pueden ser fuertes. A ver, ¿qué más por acá? Déjame buscar otro. Dice, querer controlar a alguien no funciona. Al final es una decisión personal ser celoso o ser feliz. Me gusta. Sí, es bueno eso. Es que ya si pasa celando, no va a vivir en paz, va a ser un infierno la vida. Y yo me pregunto, ¿a quién le hace daño los celos? ¿Quién es celoso o quién está siendo celado? Porque eso de estar controlando el teléfono, hacer varias llamadas en el día, el estar persiguiendo o acompañando al otro, es desgastante. Yo creo que a los dos, pero más al que anda celando. Porque al otro también, que la vida. ¿Qué? No, o sea, qué pérdida de tiempo. La paz mental, digo yo, si quieres ser celoso, es una elección, como decía aquí nuestra televidente, es una elección ser feliz o ser celoso. Y por supuesto, vas a gastar tu energía, tu buena vibra, celando al otro y desconfiando de cada movimiento que dé. Y eso ya no es vivir en una relación. Eso es correcto. Eso es correcto. Hay más respuestas de pronto. A ver, veamos si hay alguna más por aquí. Leí la de acá. Ah, dice, para mí no existen los celos buenos, ya que los celos siempre crean inseguridades y eso no es sano. Ah, caramba. Es bueno, es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Muy bien, muchachito. Muy bien. A ver, dice, en mi caso existen los celos buenos o inocentes. Todo depende de la forma de ver a la pareja. Lo decíamos hace un ratito, ¿no? Correcto. Carito está de acuerdo con eso. Ahora sí, gordito. Me parece bien. Cuéntame el truco. Me parece extraordinario. Vamos a seguir con un tema, ¿no? Y vamos a hablar de café. Claro que sí. El café en otra aplicación, ¿verdad? Me estaban diciendo de una mascarilla de café. Mascarillas de café. ¿Qué beneficios le traen para la piel? Lo que yo he usado es un exfoliante de café. ¿Pero quieres conocer más? Aquí está la nota. Ah, caramba. No sabía de esto yo. Café en mascarilla. El café es un ingrediente versátil que ofrece varios beneficios para la piel en mascarillas y productos para su cuidado. Te contamos las cuatro bondades para tu rostro. Uno. El café es rico en antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres, lo que puede prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y protegerla de los daños causados por factores ambientales como la exposición al sol y la contaminación. Dos. Tiene cafeína, un estimulante que puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea de la piel, lo que puede brindar una mayor cantidad de nutrientes a las células del cutis. Tres. Protección solar. Se ha demostrado que tiene propiedades que ayudan a proteger el cutis de los daños causados por la radiación solar. Cuatro. Exfoliación suave. El café molido de textura granulada es un esfoliante para eliminar las células muertas de la piel y promover la renovación celular. ¿Cómo utilizarlo? Puedes hacer mascarillas de café molido con miel, avena o cápsulas de vitamina E. Solo debes mezclarlos y aplicarlos por 15 minutos. Recuerda realizar una prueba en un área pequeña de la piel antes de aplicar cualquier mascarilla nueva para asegurarte de que no haya reacciones alérgicas o irritaciones. Informó Sofía Denise Molina. Esa vocecita de la Sofía, gracias por la nota en la cual hemos aprendido nuevas formas de emplear los residuos que nos quedan del café. La del exfoliante es maravillosa, gordito. Recomendada. Si es que no tienes miel de abeja, la puedes mezclar con un poquito de azúcar. Puedes exfoliar las manos, eliminas todos los residuos de células muertas y luego crema hidratante y se acabó. Y a propósito de eso, de pasito le va a ayudar para eliminar también los dolores fuertes que le quedan en las manos de la cocina. Es muy bueno para remover olores del café. Así es que si usted estuvo picando ajo, cebolla, aplique esta técnica del café, como decía, con azúcar o con miel y le va a ayudar bastante y de paso da esa terapia de exfoliación y de suavidad a sus manitas. Y el café, que es una de las bebidas preferidas, está como la segunda bebida más consumida en el mundo, así que hay que aprovecharla. Si haces café pasado, pues entonces te quedas con esos residuos en lugar de botarlos. Podrías aprovecharlo para hacer estas mascarillas o también para utilizarlo como abono, porque es beneficioso para las plantas. Sí, el café sin duda es muy bueno, es muy bueno, correcto. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, excelente. Siempre los consejos que usted aprende aquí en Saboreando la Mañana para pasarla bien. Le hacemos la invitación nuevamente para que nos siga contando su testimonio, su opinión con respecto a los celos, por favor. Y hablando de celos, no se ponga celoso, sea con el gordito, sea con la cari, sea con Martín. No nos ponemos celosos tampoco, que no escoja usted, ¿no? Escoja quien usted quiera, participe en nuestro reality en el cual van a tener la oportunidad de hacer alguna actividad con estos tres personajes. ¿Qué es lo que tienen que hacer, mi gordo? Lo único que tiene que hacer es escanear el código QR que va a aparecer en instantes de su pantalla y poder saborear un día junto a nosotros. Si quiere ver, vaya con la cari de gimnasio, una asesoría de moda, vaya con Martín. También puede ir a hacer gimnasio, puede irse de paseo, puede ayudar, es llevarle a que le dé lavando la ropa, que se ha vuelto un crack para lavar la ropa también. Martín es un amo de casa espectacular. Váyase conmigo y paseo en la moto, vámonos de camping, es lo que sea, ya de picnic, ya vamos, lo que sea. Qué lindo. Inscríbase porque hay un premio súper chévere para ustedes. ¿Me puedo inscribir? Sí, me puedo inscribir. Voy a participar. Claro. Solamente me falta hacer mi video, tengo que decirles, hola. Esto es importantísimo. Soy Ibis Vega y quiero irme con el gordito a un paseo en la moto. Alguien lo hizo mejor que yo. Exactamente, es importante, es indispensable el video, porque sin video no participo. No hay. Se anula la participación, pues obvio, sin video no hay participación. Veamos cómo se hace, ya tenemos a la primera participante. Sí, este es un demo de cómo podría ser, ¿no? Un demo de cómo sería con la CARI, por ejemplo. Fuerza de Voluntad ha sido su pilar fundamental para lograr sus objetivos, pero hoy siente que ya no puede más y necesita renovar su estilo de vida. Debo mejorar mi rutina de ejercicios. Voy a inscribirme en el reality de Saboreando la Mañana. CARI vendrá por mí. Relátanos tu historia a nuestra cuenta de Instagram, arroba TBC Saboreando. Nosotros escogeremos la mejor y podríamos cambiar tu día. Además, las tres finalistas nos acompañarán aquí en el estudio y tú, con tu voto, podrás escoger la mejor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero qué energía la de nuestra televidente! ¡Me encanta! Tiene energía para hacer ejercicio y para compartir una mañana con la CARI y hacer que su vida cambie en cuanto a estilo de vida y bienestar. Si tú también quieres participar, ya sabes, descárgate y en el formulario haz el video, envíanos, cuéntanos tu historia porque aquí habrá un sorteo para que tú participes. El gordito tiene recomendaciones que no pueden faltar y se viene porque hay invitado especial. Claro que sí, grandes recomendaciones para todos ustedes porque qué rico que es comer, nada que hacer y para quien almuerza ceviche o menestra de frijol, bismutol. Algo que nunca nos puede faltar después de cada comida o bebida es bismutol y es que bismutol alivia los cinco síntomas digestivos que puedan aparecer después de cada comida o bebida, como acidez, gases o indigestión. ¿Dónde comprarlo? En tu farmacia más cercana. Para todo momento, amigos, bismutol. Ténganlo siempre presente, claro que sí, para que se sienta siempre muy bien. Señores y señores en instantes, está junto a nosotros el doctor Carlo Aguilar y un tema pero escabroso, un tema empedrado, un tema que parece así las calles de Quito en invierno. Así de... Se le reventó la llanta. Regresar con tu ex. Regresar con tu ex es un acierto o es un error. El doctor Carlo Aguilar nos lo dirá como siempre, a calzón quitado, la verdad. No, o sea, no se va a desvestir del doctor, tranquilo. Nos lo dirá con toda la honestidad del caso. No se lo pierda. Esto al volver de la pausa son las 10 con 28. Esto es Saboreando la Mañana para Pásalo. Venga, corra, acomódese, acomódese. Ay, 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 me voy a poner cómoda. 10.35 nos acompaña el doctor Carlo Aguilar, psicólogo. Está junto a nosotros y le vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Que dice así, literal. Regresar con tu ex, la ex o el ex, es un error, es el destino, es un acierto. ¿Será que nos puso en el camino? Es un karma o no lo es. Es un karma, lo dejamos ir. O cómo cortamos esa conexión. Bienvenido, doctor Carlo Aguilar. Dígalo fuerte y al rostro. Ya, mira, obvio que es un desastre volver con tu expareja. No se debe hacer eso. Pero, ¿cuál es el problema? Karma, justamente, como dice Ivi, es lo que uno aprende con dolor. Entonces, también hay ocho dicho que dice, cada uno elige su verdugo. Entonces, uno tiene un ciclo de karma que tiene que pagar. Si tu pareja fue un desastre y todo, uno dice, no, yo con esta persona no vuelvo nunca más. Y como piensas que eso no va a pasar, ¿ya? Hay cosas que no mandan respuesta al universo donde tú, en el fondo, no has dejado claro tampoco tus sentimientos. Y hay un punto. Cada vez que tú te acuerdas, por ejemplo, si tú terminaste con... Imaginémonos que tú tienes a un esposo sagitario y terminaste con él, ¿ya? ¿Cómo se llama? Delgadito. Y tú ya nos está viendo ahora. Claro. Y tú ya no quieres saber de él, ya, pero de repente te sientas y te recuerdas de él o empezás a pensar en él sin que tú quieras pensar. Eso se llama sincronía porque él te piensa a ti. Tú no puedes controlar eso. Entonces ahí es donde yo le decía al Esteban que hay que usar una pulsera de cobre porque el cobre hace tierra. Nosotros tenemos una conexión eléctrica que igual que sintonizaron la radio, a través de Laura. Sápese, por favor, un cable de cobre de acá de alta tensión. Aunque tú no quieras saber de tu ex, no estás preparado porque el factor sorpresa, de repente pasó algo, se enfermó, te dijo algo, hubo un bajón en tu vida en otro aspecto y fácilmente tu ex. ¿Y cuál es el problema? Que uno incluso, por ejemplo, a pesar de terminar una relación, cuando tú entras en otra relación, con otra cara y con otro nombre, igual se arrastra un 50% del karma que ya traías de él. Pero ya volver con tu ex son otras palabras. Es acumular más karma todavía. Ahora, Carlos, hay muchísimas parejas, es más frecuente de lo que uno se imagina, que regresen con el ex o con la ex. ¿Qué pasa cuando no regresas una vez? Vives en un matrimonio y regresas más de dos, tres, cuatro veces. La pareja Búmeran, la pareja Búmeran. Exactamente, gordito. Y te va golpeando. Hubo un estudio donde participé en una universidad hace algunos años atrás, donde me impresionaba y yo lo veo con mi paciente. Pero el 70% de la gente que se divorcia vuelve después de cinco años. Vuelven. Y se hacen los locos, quedan calladitos. Después del escándalo con la familia, la separación de bien, el show con los hijos y todo. Lo que pasó y después ahí están juntos de no. Pero ahí es diferente porque ya se pagó un karma. Pero, por ejemplo, volver con un ex que terminaste recién o, por ejemplo, que te hizo daño, que te engañó, es porque quizás todavía no estás preparado psicológicamente. ¿Por qué? Porque uno trabaja con el hemisferio de derecho emocional del cerebro. Y el lóbulo frontal, y aunque uno no quiera pensar y todo, igual hay una conexión. Entonces, tampoco te puede hacer el valiente. Por eso es importante que si tú lograste salir de una pareja, aunque no muchos psicólogos concuerdan conmigo, es bueno tener otra pareja. Pero no dejar espacios de soledad donde pueda intervenir tu ex, porque siempre va a haber la intención de tu ex de volver, más que la tuya. Doctor Aguilar, noto mucha preocupación y hasta risa a otras cámaras. Sí, sí, sí. Están nerviosos. Doctor Carlos Aguilar, pero ¿qué pasa? Lo que usted está diciendo es quizás muy alarmante para mucha gente que nos está viendo ahora. ¿Qué sucede en estos casos? Lo que dice que regresan. ¿Es un regreso adecuado? O sea, ¿es un regreso para bien? ¿Es un regreso con el que pinta para fracaso? ¿Qué pasa? Más o menos las estadísticas, ¿qué dicen en estos regresos? Estadísticamente rompa el fracaso. ¿Ya? En estadística eso obviamente acumula. La gente ni se meta mejor. Es como, hay gente que cuando tú estás mal en una relación de pareja, puedes esperar hasta décadas en decir, décadas, en decir, ¡guau! ¿Alguna vez me voy a poder liberar y todo eso? Pero cuando ya pasa se te olvida, ¿me entendió? Entonces ahí viene la manipulación con culpa, esas conexiones que no son amor. El enamoramiento justamente es una reacción física de pensar tonteras. Entonces mientras más negativo y más bravo esté con tu pareja, más posibilidades tiene de volver. Así que trata de no hablar del tema, de no hablar con tu pareja. Y ahora tú me dices, ¿y qué pasa al volver entonces con mi pareja que he terminado? Si volviste recientemente con tu pareja que llevas poco tiempo, que fue una separación temporal de alguna semana o qué sé yo, es diferente a que ya te hayas separado, que hayas tenido una vida. Ahí literalmente tienes que volver a hacer una nueva vida y no puedes caer en lo mismo de nuevo. En estadística nada, eso no funciona ni un 5 ni un 7%. Funciona en muchos casos muy puntuales, pero en la realidad no. Y solo funciona cuando ya has pasado de 5 a 10 años que vuelve. Incluso se pasa mucho. Los Géminis, por ejemplo, tú eres Géminis, ¿no? Tienen recuerdos, bueno, eso no es para que escuche a tu marido, pero tienen recuerdos a veces de lo hecho, de personas del pasado, pero fresco, no es que tú estés con mala intención. Pero, por ejemplo, eso es diferente porque ya está limpio el karma, se transformó en un dharma. Pero el hecho de que tú estés y esta que me terminó y que no es feliz, que la estés toqueando y que estés viendo el WhatsApp y que al final vas a volver. Y no es buena onda. Mira, tenemos por ahí preguntita de la gente que nos está viendo y dice, ¿qué pasa si ya no escuché a Carlos en esta entrevista y volví con mi ex? Exacto. O sea, ¿qué hago? Ahí viene un punto. Cuando a ti no te funciona una relación de pareja, tú tienes que tener el control. Generalmente uno espera que a uno lo traten de acuerdo a su propio signo. Por ejemplo, si tú eres virgo y terminaste con tu pareja y tu pareja es acuario, no puedes tú esperar que tu pareja sea como virgo. Y aquí es lo que voy yo. Cuando vuelves con esa pareja, tú tienes que imponer. Ya no puede haber una cosa de conciencia de que tú digas, no, yo voy a esperar a que él o que ella se dé cuenta de lo que hizo. No, tú tienes que imponer algo. Si quieres volver y tomar el control y poner regla y poner y mandonear a tu pareja, amanecarla, manipularla y controlarla es la única opción para que no pagues carma o si no, se va a distorsionar. Pero mi querido doctor Aguilar, de acuerdo a lo que usted está diciendo, sería un infierno pues volver así. Si es que va a volver con un sargento, eso sería un infierno. Uno. Dos. Y hay más odio, Esteban. Por supuesto. Vamos a hacer odio. Y quizá ese regreso, yo no creo que se olvide el viejo y conocido. ¿Verdad que cuando has divorciado? Fue por esto, por esto, por esto. Lo que hiciste esto y le empiezas a sacar cosas. Mira, la separación genera tiempo para que tú te recuerdes, guau, hasta lo que pasó el 17 de mayo del 95 a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el lío? Que si tú llevas a tu pareja y vuelves, obvio que se va a vengar y ojo. Esa es la venganza. Como intentas pasar, como intentas traer, que funcione. Tú tratas bien a tu pareja, pero tu pareja no evoluciona, se lo toma como ego y te ataca. Y ahí empieza esa memoria, ¿me entiendes? Tú histórica, ¿ya? Donde se recuerda, memoria de elefante, que digo yo también, donde recuerda... Yo le digo historial de agravios. Claro. Con hora, detalle. Exactamente. Puede haber un regreso por venganza, así. Solo por venganza. Hay una venganza que se llama venganza terapéutica. Cuando tú eres víctima de infidelidad y puedes hacer algo similar y hay como un perdón. Eso es diferente a otros tipos de problemas que nunca se van a solucionar. Eso es lo que yo iba a preguntar, precisamente, Carlos. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad? Si bien no llegaste al divorcio o a la separación, perdonaste esta infidelidad. Exacto. ¿Ya? ¿Eso no es una ruptura? ¿Eso no es como quedarte en el mismo lugar? Muchas veces, por ejemplo, imagínemos que tu aparente esposo era perfecto, y de repente te puso los cachos. Pero quizás no es tan grave, no estaba enamorado, no hubo un triángulo amoroso, pueden haber motivos, alcohol, efectos especiales, tantas cosas, ¿no? Pero lo que voy yo es que igual, ya, si tú perdonas eso, eso te da un poder. Porque él no lo va a volver a hacer y te da un control y tu pareja pasa a otro nivel. Pero ahora, ¿ya? Si tú perdonas a tu pareja y te lo vuelve a hacer, ¿ya? Es otra historia. Es porque tú no cambiaste de actitud. Perdonar no es olvidar, ¿ya? Es entender por qué lo hizo. Y es un error compartido, porque si a ti te pusieron los cachos, el 50% de la culpa es tuya. Entonces, si tú cambias esa actitud, que es súper obvio ver, ¿ya? Ahí, el perdonar los cachos. Bueno, por eso yo... Le voy a marcar un paréntesis, lo siento, porque nuestra directora acaba de decir... ¡Qué vida! ¡Qué Dios! Tiene que aclarar el porqué de eso, de que le pusieron los cachos el 50%, la culpa es tuya. Evidentemente, toda acción viene de una consecuencia de algo. La gente, por ejemplo, cuando las mujeres dicen, ah, es que mi marido, es que Esteban, por ejemplo, me engañó, ya, Esteban me engañó porque tiene una Harley Day, eso no se llama un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy yo, ya, de repente Esteban te engañó, porque los 190% de los hombres no engañan a sus parejas porque no tienen sexo todos los días, no, la engañan por ego. Porque cuando el hombre tiene mucho estrés laboral y problema económico, lo primero que hace es engañar a su pareja. ¿Y cómo le bajamos el ego, por favor? Y uno dice, no, que me engaña porque quizás no tengo sexo con él o porque no veo donde su mamá o por cualquier cosa, no, te engaña por algo que tú no te imaginas y por qué la falta de ego, porque justamente tú dices, yo no le voy a estar diciendo que es espectacular si no se lo merece. Siempre hay un motivo para estas peleas domésticas que no son peleas de pareja exactamente y eso es lo que lleva a la infidelidad, no exactamente que te deje de amar. Por eso hay muchas o la gran mayoría de las infidelidades se deben perdonar y tratar porque en el fondo, por ejemplo, en el caso tuyo que eres Gemini, tú más que celosa te cargas que te mientas porque tú igual lo vas a ver. Eso, eso, eso. Esto puede generar mucha polémica lo que acaba de decir el doctor Carlos Aguilar, pero... Y la frase suya que... Ayer lo saludamos a la radio y le dijimos en honor a Esteban Verdesoto, el choque y fuga. ¿Qué puede ser? Chofer profesional. Claro, una frase célebre de Esteban. A lo que voy yo es que eso es diferente porque esas son como venganza terapéutica, pero el pecado está cuando te descubres. Pero sí se puede trabajar una infidelidad y perdonar. Pero, ¿qué no se debe perdonar? Ahora, por ejemplo, si tú tienes una pareja que es tacaña o que tú tienes una apatía sexual. Ojo, la apatía sexual es emocional y clínica, pero las mujeres son diferentes a las de los hombres, no porque él ahora se porta bien te va a volver a excitar. Sino que justamente ahí hay otro rollo y, por ejemplo, si hay una mamita o el tipo está demasiado con la familia, no tiene carácter. Es bipolar, hay enfermedad. Es bipolar 1, bipolar 2. O tiene, por ejemplo, estrés postraumático porque lo engañaron o lo abandonaron cuando era niño. Esas cosas ya son psiquiátricas. Y ahí es diferente, es mejor hacer un paso a un lado y hacer tu vida y buscar a otra persona. O sea, creo que deberíamos estudiar un poco más y analizar más a fondo los motivos de la infidelidad. Por supuesto. No, no, estoy diciendo que creo que se debería tratar más de este tema porque quizá genere mucha polémica en nuestros televidentes lo que acaba de decir el doctor Carlos Aguilar. Porque van a decir ¿de qué está hablando el especialista? Pero creo que en realidad este tipo de causales creo que se deberían estudiar más a profundidad porque no es cuestión de decir no, es que el que es infiel o la que es infiel es infiel porque es un cochino o porque es un promiscuo o lo que sea. De pronto habría que analizar un poco más las causales de este asunto para entender un poco más la mente humana. El hombre más tosco, el hombre que más evasivo, que desaparece, que nos hace cargo de la relación, que aparece aparentemente más irresponsable y que no le importa nada, como que no tuviera alma, ese hombre no es tan infiel, casi un 10%, pero en cambio los que son súper buenos padres están metidos en la casa, son cariñosos, son respetuosos, muy labiosos, mucha palabra, es el que en el fondo puede caer porque necesita más autoestima, en el fondo es más generoso porque necesita el estímulo y a veces es más fácil una palabra que tener un fin de semana sexual. Doctor Aguilar, doctor Aguilar, muchísimas gracias. Jepa, le hemos dejado un temazo sobre la mesa. Segunda parte, entender la infidelidad, entender las causas de la infidelidad. Creo que es un gran tema, en realidad, para tratar de entender la mente humana también, doctor Carlos Aguilar. Muchísimas gracias. Gracias, Chiquillo, gracias a usted. ¡Wow! Vamos a marcar la pausa, ¿no? Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Chiquillo. Las bambalinas, pausa y volvemos. Sí, pausa. Ya, 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 ya me voy, ya me voy. ¿Dónde estás, Quintana? Ya es parte de una banda. ¡No! Cuéntenos. A ver, a qué bonito. Escuchemos. Cuéntenos. nya A ver, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!